Te vamos a dar una información fundamental para cuidar tu teléfono celular, para proteger tu teléfono. Hay 8 aplicaciones que tenés que eliminar sí o sí de tu celu, de tu teléfono. ¿Por qué? Porque tienen un virus, un malware, que es un software malicioso. Por ello, el Google Play, que es la tienda de aplicaciones de Google, de tu teléfono con Android, las retiró de la tienda. Pero si vos ya las descargaste, tenés que buscarlas y eliminarlas. Son estas 8 las aplicaciones. Sacale una foto a la pantalla y guardatela porque estas son las 8 aplicaciones que tenés que eliminar. Auxiliary Message, Fast Magic, Freecam, Super Message, Element Scanner, Go Message, Travel y Super SMS. Estas 8 aplicaciones las tenés que eliminar ya mismo de tu celu porque tienen un virus que te puede infectar y robar tus datos por parte de ciberdelincuentes que se quieren aprovechar, por supuesto, de tu buena fe. Este es el servicio que te queríamos comentar aquí en la Crónica Matinal.